Hey, ¿cómo están? Aquí César Huesca, un vídeo más para Gear Science Viernes de Gear Science. Y ya sé, a lo mejor me escuchan un poco así como... como este... congestionado. Lo que pasa es que tuve un poquito de COVID nada más los días anteriores. Ya pasó, pasó de noche el pinche bicho este y ya estoy perfectamente bien. Y pues bueno, traigo el día de hoy este vídeo para ustedes, para no dejarlos tan abandonados. Ya sé que varios por ahí pues me han comentado, oye wey, te extrañamos, es que... Pues qué poca madre, ya no haces vídeos como antes. Bueno, ya saben que pues regresé a estar de gira, a tocar aquí y allá. He estado en ensayos, he estado bastante, bastante movido. Pero como se los prometí, si tengo tiempo de hacer vídeos aquí para el canal, lo voy a seguir haciendo como es el día de hoy. Así que los convoqué a que me enviaran hace unos días sus preguntas generales sobre equipo, ¿no? Guitarras, amplis, pedales, lo que fuera. Les comenté por ahí que iba yo a seleccionar las preguntas más cortas, más concretas, más puntuales, más creativas. Varios de ustedes me enviaron, no preguntas, me enviaron cartas, ¿no? Entonces, disculpen si el día de hoy no respondo a esas cartas. No obstante, agradezco la participación de todos ustedes que muestran interés en este tipo de actividades. Vamos con la primera pregunta. Este es de César Fit Forever. Saludos, Tocayo. Pregunta, ¿cómo decidir entre Overdrive, Distorsión y Fuzz? Si solo puedo tener uno por ahora. Gracias y felicidades por tu trayectoria. Gracias a ti, Tocayo. Pues bueno, hay que entender primero que Overdrive, Distorsión y Fuzz no son exactamente la misma cosa. Son diferentes. El Fuzz, por ejemplo, no lo puedes usar para todo. Hay que tener cuidado con el Fuzz. No entra en todos los contextos. No es como que para toda ocasión. Y hay que tocar de cierta manera para hacer sonar bien un Fuzz. Hay que saber tocar con el Fuzz para que no suene a un desastre total. Entonces, aquí piensa primero en qué tipo de música estás tocando o qué tipo de música piensas tocar. Porque va a haber una que le queda bien un Overdrive, va a haber algún otro que le queda bien una Distorsión o que le quede bien el Fuzz. Entonces, piensa en cuál es la música, cuál es la prioridad en ese caso. Y pues ya, basado en eso, podrás acertar más en tu decisión sobre si le va mejor un Overdrive, una Distorsión o un Fuzz. Este es de Omar. Hola, Master. ¿Qué equipo utilizó para el Guitar Show MX? Saludos. Para el Guitar Show MX utilicé la pedalera que vengo utilizando prácticamente para todo lo que hago en vivo desde hace ya seis meses. Y la he estado utilizando últimamente para grabar también con excelentes resultados. Estoy muy contento. Te voy a dejar aquí un link a un video donde hablo a detalle de esa versión, la más reciente, de la pedalera que utilizo en vivo. Ahí te enterarás absolutamente de todo. Este es de Pablo Araujo, Pellejero. En cuanto a sonido y en ejecución, en qué te manejas o cómo trabajas cuando compartes un proyecto con otro guitarrista. Saludos de Montevideo, Uruguay. Saludos. Excelente, excelente pregunta. La mayoría del tiempo yo he estado en proyectos o involucrado en proyectos donde yo soy del único guitarrista. Sin embargo, también he trabajado en múltiples ocasiones en otras bandas o proyectos donde somos dos guitarristas. Y lo más importante es la comunicación. Es comunicarnos entre nosotros. Oye, ¿qué parte estás haciendo ahí? No, pues esto. Ah, pues yo estoy haciendo esto. ¿Qué sonido estás utilizando ahí? Ah, pues estoy metiendo esto. Ah, ¿qué te parece si yo meto esto? Eso es esencial. Organizarse y ponerse de acuerdo. Y entender que en este caso somos dos guitarristas trabajando en pro de las canciones de alguien más. En pro de esas interpretaciones. Y en pro de un show. No es nuestro show. O sea, no podemos hacer lo que se nos ocurra. Y pues pasarnos por el arco del triunfo. El concepto y el contexto en el que nos estamos moviendo. He tenido la fortuna de a lo largo del tiempo trabajar con excelentes guitarristas. Con los que siempre me he entendido muy bien. Con los que comúnmente pensamos de la misma manera. Tenemos la misma filosofía. Mismo sonido. Mismo toque. Te voy a dejar un video por aquí donde le hice un video a Armando Bellman. Donde él está mostrando su equipo. Armando Bellman es probablemente el guitarrista con el que mejor he congeniado para tocar en vivo. Estuvimos tocando con Alejandra Guzmán desde 2016 hasta 2021. Si en ese lapso de tiempo alguno de ustedes fue a un show en vivo de Alejandra Guzmán. Seguramente escucharon que las guitarras eran una bomba. Entonces sí, con Armando es con quien mejor me he entendido. Es con quien mejor he homologado el sonido, el toque. Insisto, la filosofía y la manera de pensar en las canciones y pensar en la guitarra. Pero eso fue gracias a que siempre estuvimos comunicándonos, siempre estuvimos organizándonos y poniéndonos de acuerdo para un mismo fin. Este es de Esteban Berrios. Buenas tardes, maestro Huesca. A la hora del soundcheck, ¿qué consejos o pasos recomienda para profesionalizarse y ser productivo con el tiempo? Acabas de mencionar una palabra importantísima. Tiempo. Y el tiempo no es nada más del guitarrista. Cuando estás en un soundcheck y vas a hacer una prueba de sonido con una banda, es el tiempo de todos. Entonces no puedes usar el tiempo de ellos como si fuera el tuyo. ¿A qué me refiero? A que no hay nada más feo y más antiprofesional que pasarte horas probando tu sonido de tu ampli, de tus pedales, de tu pedalera y de tu guitarra, usando el tiempo de los demás. El buen guitarrista conoce su sonido, conoce lo que hace, le pongan lo que le pongan. Le va a sacar sonido en el menor tiempo posible. Un buen guitarrista no tarda más de 5 minutos en sonar lo que tiene ahí puesto y ya estar listo para empezar la prueba de sonido. Eviten a toda costa, por favor, estar moviendo ecualización, estar haciendo experimentos, estar haciendo pruebitas que aquí, que allá. Olvídense de eso. No es su tiempo. Es el tiempo de toda una producción, de todo un equipo. Eviten estar tocando innecesariamente sus canciones favoritas o lo que están estudiando. Sean ágiles, sean prácticos, sean eficientes. Eso va a hablar muy bien de ustedes. Este es de Jaime B. Hola César, ¿cuántos dB subes para tu sonido de solo? Bien, para los solos normalmente tengo ahí una reservita de 6 decibeles, más o menos 5, no recuerdo bien. Casi no la uso, va a depender mucho de qué esté yo tocando y de cómo esté mi mezcla, de in-ear sobre todo. Si siento que es necesario compensar un poco de volumen para alguna parte, pues lo hago. Y si no, pues lo dejo prácticamente pasar sin un extra de volumen. Pero sí, comúnmente manejo 5 o 6 decibeles extra, en dado caso de así requerirlo. Este es de Josué Vázquez. ¿Qué onda mijos? Preguntar al staff del PA cómo manejan tus guitarras. Ecualización, efectos, estéreo, doble mono, cambios de esto entre canciones o guitarras. Estaría interesante ver el proceso de tu señal en el venue. Sí, voy a tratar de hacer un video de eso, fíjate. Próximamente, he tenido la fortuna de trabajar con excelentes ingenieros de sonido a lo largo del tiempo y siempre me he entendido muy bien con ellos. Pero parte de esto es que siempre pregunto cosas a ellos, ¿no? Sobre todo cuando son ingenieros con los que voy a empezar a trabajar, desde los ensayos, desde el ensamble, la primera prueba de sonido, voy y les pregunto, ¿cómo te está llegando mi guitarra? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas que baje esto, que suba esto? Eso es elemental. Y lo que realmente ellos hacen con mi señal en consola es nada más un corte de los 200 Hz o 100 Hz hacia atrás. Cortan ahí porque son frecuencias que realmente la guitarra ya no reproduce. Entonces, pues lo que hacen es cortar eso para que no les haga bulla por ahí innecesariamente. Es lo único que hacen. No aplican ecualización extra en consola, no comprime nada, no limita nada, nada de eso. O sea, si acaso ellos juegan de repente con el volumen, ¿no? Si en una canción consideran que le pueden subir a mi guitarra, le suben. Si consideran que hay que bajarle, le bajan. Y ya está. Realmente quien está haciendo todo el relajo de cambios de limpio a distor y de sonido más agudo a más grave y de más efecto a menos efecto, pues soy yo en el escenario. Entonces, realmente los ingenieros de sonido pueden estar muy, muy relajados cuando se trata de trabajar conmigo. No lo digo yo. Lo dicen muchos de ellos y ellas. Este es de Néstor Santana. Va y saludos, amigo. Una pregunta medio loca. Si en tu guía fueras a implementar una herramienta basada en inteligencia artificial, ¿qué le pedirías que hiciera por ti? Si hablamos de preguntas creativas, esta fue una pregunta creativa. Inhorabuena a usted, señor, por haber mandado esta pregunta. Y bueno, al mismo tiempo es una pregunta bastante difícil de responder. Pero bueno, pensaría yo en decirle, no sé, hablemos de Siri, ¿no? O de Alexa, ¿no? O sea, que esté yo tocando, acabe la canción y le diga yo a Siri, ¿no? Oye, Siri, ponme la guitarra en drop D, ¿no? Porque me voy a echar algo de tool y que ya así al instante ya pueda yo tener ese drop D, ¿no? O que le diga yo a Alexa, no sé. Alexa, este... Voy a tener que usar un sonido onda slash, ¿no? Para las siguientes tres canciones. Pásame a un sonido tipo slash, porfa, ¿no? Y que ya inmediatamente toque yo el primer acorde y ya suene yo slash, ¿no? Se me ocurre algo así, digo, no sé, o sea... Aunque déjenme decirles que la inteligencia artificial directa o indirectamente ya ha estado presente en el mundo del guitarrista desde hace ya bastantes años. Incluso vean, por ejemplo, estas tecnologías de ahora, ¿no? Hay guitarras que le mueves un botón y pues te cambian la afinación. O sea, le mueves un botón y ya suena a un Stratocaster. Le mueves el botón y suena a una Les Paul. No sé, o sea, eso ya existe desde hace mucho. El tema de los cambios automatizados desde una computadora, de que te cambien los canales de una amplia o te cambien los programas o presets de un multi-effectos ya se hace también desde hace mucho. Lo que sí evitaría a toda costa y es algo que no podría yo concebir es que la inteligencia artificial haga la tarea por mí, ¿no? O sea, yo quiero seguir siendo el güey que toca, el que está haciendo la música, el que está interpretando, ¿no? O sea, se me haría una hueva absoluta que la inteligencia artificial ya haga el trabajo por mí y yo nada más me quede así, ¿no? Eso sería ser un huevonazo, ¿no? O sea, finalmente la inteligencia artificial tiene que ser una herramienta más para nosotros, no algo que va a cubrir lo que nosotros tenemos que hacer. Este es de Chris E. Puyao. ¿Cuál es el pedal de distorsión que según tu experiencia te ha resultado más versátil sobre un ampli y limpio? Saludos, estimado. Pues mira, yo creo que el Mudhoney 2 de T-Rex, que lo tengo por ahí atrás, que usé desde 2012 hasta 2021, si no me equivoco, de manera ininterrumpida. Yo creo que ese ha sido el más versátil de los más versátiles. Y decidí descansarlo es porque llegó a mis manos un pedal de unas características similares, igual de versátil, igual de transparente, ¿sí? Y muy bueno para meterse en los canales limpios de cualquier amplificador, pero tiene muchísimo más fuerza, tiene muchísimo más, llena más, ¿sabes? Es un sonido más grande. Entonces, por eso decidí descansar el Mudhoney, pero el Mudhoney sigue siendo, yo creo, de las cosas más versátiles que he usado en pedales de distorsión. Y por eso es que lo sigo conservando, porque me encanta y seguramente lo voy a necesitar en algún momento. Este es de Abraham Sánchez. Se dice que los amplis van a desaparecer, el sistema de monitoreo también y el formato digital es lo que vendría. ¿Qué pedalera sería la opción para el Master Huesca? ¿Con qué pedalera se lanzaría el formato digital 100%? Y bueno, se dice que los amplis van a desaparecer, no van a desaparecer. El sistema de monitoreo también, no lo creo. Y el formato digital es lo que vendría. El formato digital ha estado aquí desde hace ya décadas. No es algo que va a llegar. Pero bueno, ¿qué pedalera sería mi opción si es que quisiera irme con algo digital para todo? Sería definitivamente la FM9 de Fractal. Fractal es el rey de las cuestiones digitales para guitarristas. No voy a pelear. Este es de Andri Ivanovich. Teniendo ya conocimiento de cómo armar una pedalera, ¿cuál sería lo primero que considerarías para armarla desde cero? Te voy a dejar aquí el link a un video que hice ya aquí en Gear Science hace bastante tiempo. Que te va a aportar toda la información más útil en ese tema. Y este es de Javier Contz. La salud auditiva es un tema que casi no se toca. Cultura de la prevención. ¿Cree que un músico con problemas auditivos puede ser un músico profesional? Tengo tinnitus, tengo 19 años. Beethoven se quedó sordo y seguía haciendo música. Pero bueno, a lo mejor ese ejemplo es bastante extremo. Pero has de saber que a la fecha hay músicos legendarios, ya de edad avanzada incluso, que han sufrido tinnitus desde muy jóvenes. Y eso no les ha representado realmente un impedimento para seguir haciendo música y para seguir tocando. Así que no, no tiene que ser una limitante. A menos que si es un problema en tu caso, que el tinnitus no te deja concentrarte, no te deja vivir. Entonces ya estamos ante un problema que lo mejor es que acudas a un especialista y él lo trate. Estás muy, muy joven. Entonces si es un problema severo para ti, atiéndelo ya. Esto es de Luis Aparicio Pérez. Hola maestro, actualmente toco con un Stratocaster y con una Les Paul. Esta es de más salida. ¿Hay algún pedal booster muy transparente que pueda yo poner cuando use el estrato que me haga no perder volumen? Sí, hay varios pedales que cumplen con esa función. Y te voy a sugerir que veas este video que hice también ya hace algún tiempo, dando algunos tips de cómo compensar volúmenes entre guitarras. Sobre todo al estar tocando en vivo. Lo puedes hacer con un pedal, pero también hay otros tips que te puedo pasar por ahí muy prácticos y muy útiles. Y la última es de tu amigo el Hiperactivo Channel. Podría ser que comprar primero guitarra económica a $300 y un ampli bueno de unos $1,500 o guitarra buena de $1,500 y un ampli de $250. Saludos. Siempre opten por la primera opción. Guitarra decente y nunca escatimen, nunca traten de ahorrarse pesitos en un muy buen amplificador. Inviertan en un muy buen amplificador antes que en una guitarra de precio estratosférico. ¿Por qué? Porque ya lo he comentado anteriormente, en ese binomio importantísimo que es el fundamento y el núcleo del sonido del guitarrista, que es su guitarra y su amplificador, ahí se debe de poner muchísima atención. Es donde más se debe de tener cuidado. Siempre va a ser más fácil sacarle un muy buen sonido a una guitarra no tan buena, pero en un gran amplificador, que tener una guitarra de $5,000 conectada a un amplificador pedorro de $100. Entonces, nunca echar eso en saco roto. Una muy buena guitarra nunca va a sonar bien en un mal amplificador. Y al revés, sí se pueden tener buenos resultados. Un gran amplificador puede hacer que una guitarra no muy buena, gama media, media baja, pueda sonar bastante, bastante bien. Estas han sido todas las preguntas. Gracias a todos los que participaron. Seguramente en las próximas semanas estaré ofreciendo una dinámica muy similar, que ya he hecho varias en los años anteriores. Y siempre me da gusto ver su participación y su interés. Les agradezco. Suscríbanse a mi canal, activen las notificaciones. Si quieren saber sobre mi música y colaboraciones, en la descripción les dejo links a plataformas digitales y redes sociales. Viene también un link a Patreon, donde verán contenido adicional, aportando $5 al mes. Agradezco su apoyo. Todos los que ya están suscritos por allá desde hace bastante tiempo. Y a los Patreons de nuevo ingreso, muchas, muchas gracias. Ya lo saben, cada domingo estoy haciendo live streams por allá a las 7 p.m. hora central, respondiendo a todas sus preguntas, conviviendo con ustedes, platicando de cualquier cosa y pasándonos la de maravilla. Así que espero verlos por allá. Ha sido todo por hoy. Me despido. Nos vemos la próxima en un video más para Gear Science. Cuídense.